Ya va, ya va, espérate Agarran la calza Agarran la calza Toma agua Toma agua Toma agua Vamos, agárralo pues Vamos, vamos Intenta Intenta Pero no lo pongas rápido Intenta, necesito No puedo Vamos, vamos Toma, intenta, intenta Vamos a ver si tú vas a poder, te lo voy a poner al máximo Calma, calma, calma Vamos a prenderlo, en el cuatro En el cuatro, así Ok En el más encima A ver, intenta No, no, no A ver, más, más encima amor, ya, ya Agarrame No, no No, no No máluk Vamos Kitalo, quitalo ¡Quítala! ¡Quítala amor! ¡Quítalo! ¡Quítalo! ¡Quítala! ¡Quítalo! ¡Quítalo amor! ¡Quítalo! ¡Quítalo! ¡Alelelele! ¡Alelelele! ¡Ya! ¿Qué tal se siente? ¡Ay, buen puto! No está cumplida ¡Ay, buen puto! Pero se cumplió el reto, se cumplió el reto, para que se siente fuerte, se siente muchísimo y uno no controla la mano te hace.